entiendo que la caquistocracia nos esté gobernando porque durante muchos años para hablar de sexenios o décadas enteras México dejó de invertir en educación y están los resultados ¿no están los resultados? es que eso es ahí están los resultados eso es ahí están los resultados Eduardo dejamos de invertir en educación y ahora ya ni siquiera queremos someternos a la prueba de PISA porque le molesta a la administración que vengan a reconocer que no estamos o a decirnos que no estábamos haciendo bien las cosas como se le ha aguantado Ecuador como se le ha aguantado Uruguay como se le ha aguantado otras naciones en América Latina que dicen ups ¿qué grave sería te pregunto ¿qué grave sería que México abandonara la prueba PISA como todo para este indicar? pues mira tiene tiene a mi manera de ver dos tipos de repercusiones en principio al haber desaparecido este gobierno al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en el cual trabajé ocho años México dejó de generar información educativa que nos diera luz sobre el estado que guardaba el sistema educativo nacional en todos los aspectos no solamente en la parte de aprendizaje sino cómo estaban las escuelas los docentes el currículum todos los componentes del sistema educativo teníamos nosotros la atribución de evaluarlo y de además publicarlo anualmente y de rendir cuentas a la sociedad bueno eso se acabó este de golpe y porrazo lo sustituye la comisión conocida como Mejor Edu pero tiene una atribución muy menor en términos de evaluación del sistema educativo entonces en principio dejamos de tener información nacional que es lo más grave es más grave eso que lo de PISA ¿por qué? porque si tú no tienes información de tu propio país de tu propio currículum de tus propios estudiantes del contexto en el cual ellos este se mueven y estudian pues solamente te queda una contraparte que es la parte internacional que es importante también porque nos pone como puntos de referencia a otros países de igualdad de condición socioeconómica y también de países digamos punteros para saber qué tan lejos estamos de ellos ¿no? entonces a la hora de que tú quitas PISA que es la única prueba o el único estudio que quedaba hago un paréntesis aquí porque en el 2018 se salió del estudio de la UNESCO que también teníamos haciendo desde 1997 que este estaba enfocado a evaluar los aprendizajes o la calidad de la educación de los países latinoamericanos y lo digo porque hay muchas personas que oponen se oponen a PISA porque dicen que nos comparamos con países europeos y con países del primer mundo pues no la UNESCO era países latinoamericanos y también se salió México desde desde el 2018 no pagó por cierto la cuota y por lo tanto no salió o no salieron los resultados del país en el informe aunque yo tengo acceso a esos resultados tuve acceso a esos resultados entonces nos quitaron este la UNESCO ahora este amenazan con quitarnos PISA que sería el único referente y la desgracia aquí Eduardo es que nosotros teníamos junto con la UNESCO datos históricos en este caso del 2000 que se que se iban acumulando cada tres años porque digamos en ese periodo se hacían o esa periodicidad se hacían los exámenes o las evaluaciones entonces teníamos un un récord histórico de cómo nosotros íbamos avanzando o más bien nos estábamos estancando pero teníamos el dato de de estos estudios entonces nos quitan eso y nos quedamos sin nada entonces nos quedamos a ciegas porque de hoy en adelante pues lo que te diga el gobierno es la única información que tú vas a tener si es que te dé alguna información yo a mí no me extraña que el gobierno quiera o o pudiera porque todavía no lo ha decidido o al menos no lo ha hecho público con esta claridad que se requiere que se saliera de de pisa porque el propio presidente ante los resultados del dos mil veintidós había dicho que ellos es decir el gobierno y la CEP no consideraban adecuada la información que generaba pisa por considerarla que se había elaborado en los periodos neoliberales y que como tal este ellos no le hacían caso a esos parámetros ni los utilizaban y con esto termino la pregunta o la respuesta a tu pregunta ¿qué sentido le daría entonces un país pagar por un estudio que es caro pero es muy bueno pero para pagar por un estudio el que no cree el que denosta el que este desprecia y para qué va a pagar otra este ronda digamos cuando tú ni siquiera piensas que esa información es válida para tu país entonces en ese sentido a mí a mí no me extraña la situación en la que estamos porque pues digamos al buen entendedor pocas palabras hablando de ya que ya que hiciste referencia de pasadita que no es lo más importante por supuesto ¿cuánto cuesta? ¿cuánto nos cuesta? ¿cuánto nos costaba a México? pues mira todo todo el estudio yo le calculo que algo así como 40 millones de pesos son cacahuates para la información que te representa para lo que vas a tener encima son cacahuates sí y tómalo con reserva por favor este dato y si quieres te lo te lo confirmo para que si tú lo des lo des digamos con con centavos pero yo lo que yo recuerdo es que era más o menos eso eso implica pues un estudio nacional un estudio comparado un estudio en donde intervienen los mejores especialistas del mundo y te lo digo porque yo fui representante de México ante PISA y conozco al personal orientales alemanes daneses de donde tú quieras españoles lo mejor del mundo ellos lo contrataban para poder hacer el trabajo que hacen ahora entiendo que cerca de 90 países lo van a hacer entonces pues es un trabajo grande importante y pues estamos a punto de quedar afuera o sea que manera de distinguirnos que vergüenza o sea que vergüenza que México tomara esta decisión por la existencia de un gobierno que no le entiende ni le quiere entender porque está peleado con la alternativa de medir o evaluar cualquier cosa no solamente no solamente el ámbito educativo cualquier cosa que lo represente evaluarlo lo rechaza sistemáticamente pero qué mentalidad o sea qué mentalidad ahora yo tengo la impresión Eduardo y qué bueno que hablamos contigo por por la existencia de un familiar político ser muy cercano a mí que tomó la escuela que fundó su mamá y que llevó adelante con una currícula de aproximadamente 5600 estudiantes 800 estudiantes muy bien atendidos porque era para clase media y colegiatura muy cómoda después de la pandemia no han podido están a punto de cerrar le dicen que las escuelas cercanas a la zona cerraron las particulares cerraron porque hubo una deserción escolar gravísima y dicen que a pesar de que se pusieron incluso por debajo de las colegiaturas anteriores a la pandemia y que han hablado personalmente con los padres no han podido recomponer su currícula su cantidad de estudiantes que tenían su matrícula su matrícula la matrícula que tenían no la pudieron recuperar pero dicen que las otras escuelas en la misma circunstancia no fue esa escuela la única qué pasó después de la nadie sabe cómo bueno ustedes sí por supuesto pero de nosotros los ciudadanos comunes no sabemos qué pasó después de la pandemia mira es muy importante saber qué pasó durante la pandemia para poder entender qué pasó después durante la pandemia lo que pasó lo que pasó es que primero México cerró sus escuelas fue seguramente el país que más meses algo así como 18 o casi 20 meses cerró cerraron las escuelas cuando hubo otros países como España que cerraron dos o tres meses nada más y hicieron el trabajo normal en una escuela digamos en un modelo presencial México implementó a carreras el programa que tú debes de conocer que se llamaba Aprende en Casa que se trataba de enseñarle a los niños a través del internet en cápsulas y videos y lo que ellos pudieron improvisar y quiero subrayar improvisar y dos datos te voy a dar importantes la mitad de los hogares mexicanos no tienen internet en casa la mitad entonces pregúntame cómo le hacían las personas los niños que tuvieran necesidad de hacerlo y te lo voy a responder el 80% de los niños que pudieron asistir a clases bastante malas por cierto pero que pudieron conectarse el 80% de los niños de primaria lo hicieron por celular pues tú imagínate qué puedes aprender por celular este en un aparatito chiquito y aunque tuvieras internet tú piensa que una un hogar pues que tendrá dos tres estudiantes promedio vamos a llamarlo que así entonces necesitarían dos o tres computadoras o dos o tres televisiones para poder atender el aprende en casa entonces ese fue un intento bastante digamos malo entonces qué pasó en la pandemia que muchos estudiantes pues dijeron yo tengo familiares sobrinas que me dijeron yo prefiero no aprender porque no quiero simular que estoy aprendiendo porque no estoy aprendiendo nada entonces mejor me salgo y espero a que cuando regresen el modelo presencial y eso hicieron ahora otros tantos con la pandemia tuvieron que trabajar a otros tantos se les murieron sus familiares este vamos hubo hubo varias cosas y otros tantos desertaron porque no veían que estaban aprendiendo y hay el INEGI tiene un estudio muy bonito de qué es lo que sucedió en la pandemia en materia educativa y una gran cantidad de estudiantes decían no le entiendo al profesor el profesor no sabe manejar los internet no aprendo punto no aprendo entonces eso hizo o conjuntamente todos estos factores hizo que muchos estudiantes se salieran de las escuelas en un lugar y en otro de las escuelas particulares porque decían bueno de estar pagando por no aprender pues mejor no pago pues sí por supuesto una escuela privada particular digo una escuela pública este y estoy en las mismas condiciones eso eso es lo que sucedió y una gran digamos algo así como un millón y medio de de matrículas se perdió en términos generales particularmente en el nivel de educación media superior y en el nivel de preescolar ahí es donde hubo más este abandono escolar ¿no? y una migración como tú bien lo contabas de escuelas privadas a escuelas públicas que ahora se está retomando se está regresando eso oye este ¿cuántas veces hicimos la prueba de PISA? ¿7 o 6? pues hicimos este 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 y 2022 8 8 o sea los datos del 2022 no se 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 conocen si se se conocen ese fue lo que a lo que fueron 8 veces a lo que el presidente ya dijo que esa información no no le era útil y que ellos no harían caso de nada lo que dijera el noveno que sería en el 25 es en el donde ya está en duda si va a entrar bueno yo creo yo creo esa es mi posición este no lo quieren anunciar antes de las elecciones no 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 se va a aventar ese paquete antes del proceso electoral porque la clase media se le va a ir encima y la clase que ha estudiado la clase ilustrada se le van a ir encima no las no le vamos a ir encima por una elección torpe miope ciega o sea cómo es posible que no inviertas en la educación cómo es posible que no quieras medir lo que está sucediendo en tu sistema educativo otros otros países de América Latina machitos o sea tuvieron la información tú lo sabes mejor que nosotros tuvieron la información reconocieron que no eran malos resultados y dieron la cara y se comprometieron ante su ante su país en que ese asunto tendría que corregirse ¿no? sí no hubo hubo casos como el de Alemania y ese fue lo que les llamaban el shock de Pisa en Alemania en el 2000 que ellos pensaban que era el país mejor del mundo en materia educativa y se dieron cuenta que estaban como en el lugar 16 no me digan y que muchos estudiantes de bachillerato no sabían o no comprendían lo que leían y alguien me lo dijo un alemán me dijo y no solamente los inmigrantes sino estudiantes alemanes ¿no? ellos recompusieron ellos le dieron este ¿cómo se llama? un cambio a su sistema educativo para poder atender ese problema eso es lo que se esperaría de un gobierno inteligente que sepa tomar decisiones basado en datos basado en evidencias basado en la ciencia esto está Eduardo basado en la ciencia están los mejores especialistas en vuelvo a decir no solamente estadísticos psicometristas pedagogos están los que se encargan de escribir los libros de texto los que se encargan de la enseñanza de las distintas disciplinas en fin no es perfecto y hay quienes critican a PISA hay países que no están muy de acuerdo por alguna por ciertas razones que no pero participa pero participa tiene sus críticos eso eso pero si tú lo ves en el mundo empezamos con cerca de 40 países en el 2000 y ahorita estamos cercanos a los 90 quiere decir que va incrementando el número de países interesados en conocerse cómo están ellos y entre ellos países comunistas como China Rusia por supuesto no está Nicaragua ni Venezuela ni Cuba pero países grandes serios que digamos que no son capitalistas también están en PISA oye este a ver coyunturalmente no podría ser por ejemplo Jalisco por ejemplo Nuevo León que digan bueno si el país no quiere qué pena pero yo sí le quiero meter como estado existe la posibilidad que los estados participen si aún si la el gobierno federal renuncia a participar si completamente y tengo entendido esto te lo digo extraoficialmente en Nuevo León está haciendo la lucha para poder participar este en el estudio aunque los demás no quieran anteriormente este por el costo que no era cuando te hablaba de los 40 millones de pesos me estoy refiriendo no a lo que cobra la OCDE sino el operativo que es caro porque hay que mandar a digamos a la gente a cualquier lugar del país y montar computadoras todo eso este anteriormente cada estado hacía o participaba digamos en lo individual aunque la federación pagaba en este caso el INEE por decirlo así nosotros pagábamos cuando cambió el sistema de evaluación por computadora es decir de ser de lápiz y papel que era fácil y era más económico por computadora entonces ya nada más se hacía nacionalmente y algunos estados pudieran decir ah yo quiero y yo pago mi parte a cada estado para que tenga su unidad le costaba como 5 millones de pesos que no era nada en realidad para poder participar como estado ahora van a levantar el dedo pues algunos estados entiendo que Nuevo León lo está intentando Jalisco seguramente no lo sé es una suposición claro es una suposición yo lo he oído me lo han comentado pero habría que ver qué es lo que sucede si finalmente pueden hacerlo pero sí y se vería muy mal la federación y que un estado sí lo y te quiero anticipar qué reacción va a tener el presidente si sabe que un estado haciendo caso omiso a lo que su santa voluntad determina decide meter a su estado a esa evaluación no se le va a acabar el estado claro no importa lo que diga el presidente porque después de estos actos de verdad queda inscrito con letras de oro como el presidente más ignorante que en México qué triste que yo tenga que referirme así a la figura de un presidente de México pero cómo es posible que la educación es otro asunto que quiero platicar contigo aprovechando a ver que la educación no se le va a acabar